Un grupo de 29 exjefes de Estado de España y Latinoamérica pidieron este viernes a los presidentes de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva y de Colombia Gustavo Petro que reconozcan a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Los exmandatarios que integran la iniciativa democrática de España y las Américas relataron en una carta a ambos presidentes las limitaciones que ha impuesto el poder electoral venezolano a lo largo de todo el minado proceso que concluyó con las elecciones del pasado domingo. Recalcaron que a pesar de que el Consejo Nacional Electoral de ese país ha declarado ganador al actual presidente Nicolás Maduro, el candidato de la oposición Edmundo González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado ha hecho público un 81% de las actas de votación que dan como ganadora González Urrutia con el 67% de los votos frente a un 30% obtenido por Maduro. Lo único que cabe es el reconocimiento, previa verificación por los organismos internacionales técnicos en materia electoral de la condición de presidente electo de Venezuela de Edmundo González Urrutia, arguyen los expresidentes. Calificaron de grave que el comportamiento del gobierno venezolano sea el reprimir con saldo de muertos, heridos, encarcelados y desaparecidos a su pueblo que solo reclama el respeto de su dictado soberano. Lamentaron además que el gobierno de Maduro haya ordenado el encarcelamiento del presidente electo y la líder Machado que lo apuntala. Los presidentes enfatizaron que no se trata solo de un dilema en torno a un eventual fraude electoral o un escrutinio pendiente de conclusión, sino de un acto o comportamiento de manera procás y palmaria, destruye y desprece el orden constitucional y legal a través de una alteración grave de la democracia. Piden a Lula y a Petro que entiendan que, de admitirse este precedente, se fijará un ejemplo que afectará a todas las democracias de la región. Entre los firmantes de esta carta figuran la expresidenta de Panamá, Mireia Moscoso, y el de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, quienes fueron impedidos por las autoridades venezolanas de volar desde Panamá hacia Caracas, donde pretendían participar como observadores electorales en los comicios del pasado domingo. También firman la misiva Mario Abdo de Paraguay, Oscar Arias de Costa Rica, José María Aznar de España, Nicolás Ardito Barleta de Panamá, Felipe Calderón de México, Rafael Ángel Calderón de Costa Rica, Alfredo Cristiani de El Salvador, Iván Duque de Colombia, José María Figueres de Costa Rica y Vicente Fox de México. Federico Franco de Paraguay, Eduardo Frei Ruiz de Chile, Osvaldo Humberto de Ecuador, Luis Alberto de Uruguay, Guillermo Lazo de Ecuador, Mauricio Macri de Argentina, Yamil Majoa de Ecuador, Hipólito Mejía de República Dominicana, Carlos Mesa de Bolivia y Lenín Moreno de Ecuador. También suscribieron la declaración. Igualmente lo hicieron Andrés Pastrana de Colombia, Ernesto Pérez Valladares de Panamá, Mariano Rajoy de España, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Luis Guillermo Solís de Costa Rica, Álvaro Uribe de Colombia y Juan Carlos Guasmolci de Paraguay.